... Buenas tardes, el presente avance informativo es para trasladarnos a la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas. Allí se encuentra Javier Nichirinos con más información. Sí, buenas tardes Lorena. Uno de los temas que se hablaron durante el orden del día de esta sesión ordinaria de este jueves 29 de septiembre fue precisamente la lectura del texto definitivo de la ley orgánica de las telecomunicaciones. Este es el tema sobre el cual se va a pronunciar en este momento la diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz. Vamos a escuchar. Bueno, en primer lugar el Bloque de la Patria quiere ratificar el carácter ilegal e inconstitucional de las sesiones que viene desarrollando esta Asamblea Nacional, más aún cuando el día de hoy han incurrido en prácticas, bueno, hasta maleducadas, pero sobre todo antidemocráticas al negarnos a los diputados y diputadas del Bloque de la Patria el derecho de palabra para fijar posesión. Bueno, queremos denunciar que a esta hora la Asamblea Nacional estaba sesionando sin quórum y cuando la bancada de la patria pidió el derecho de palabra para verificar el quórum existente, ese derecho le fue negado por quien estaba dirigiendo la sesión, recurriendo a una trampa o a un mecanismo, un subterfugio, que fue el diferimiento del punto que estaba en cuestión. Sabemos que ya es ilegal el funcionamiento de esta Asamblea, nosotros estamos aquí para dejar constancia en actas del comportamiento y el carácter ilegal de todas las actuaciones de esta Asamblea, pero no podemos dejar de informar y denunciar ante el país, además el comportamiento antidemocrático e ilegal de la fracción de la derecha. O sea, lo que ha ocurrido hoy es un carbonazo parlamentario, no solamente porque están sesionando sin quórum, aprobaron la reforma de una ley orgánica sin siquiera tener mayoría presente en la Cámara, y además de eso, bueno, en cuanto al contenido de la ley, debemos decir nosotros que se está haciendo una... se está retrogradando en los derechos constitucionales establecidos para la República Bolivariana de Venezuela en materia de acceso a la información, en materia de democratización de la comunicación. Miren, es más fácil destruir que construir. Después de la redacción, a través de una Asamblea Nacional Constituyente de la Carta Magna, el presidente Hugo Chávez en el año 2000, apenas tomando el gobierno, emitió un decreto, el decreto 825, en el cual decretaba y ordenaba a las instituciones públicas que se hicieran lo necesario para divulgar, para comprometer a los entes públicos en abrir el mayor acceso de la población a las tecnologías de la información, de la radio y de la televisión. Después, el mismo texto constitucional no hace sino ratificar el carácter de derecho fundamental y de interés público que tienen las comunicaciones en el país. Nosotros queremos denunciar el día de hoy que esta Asamblea Espúrea ha reformado una ley orgánica de telecomunicaciones para echar para atrás esos derechos constitucionales, para violar los artículos 108, 110 y 113, por lo menos, además del 57 y 58 de la Constitución, porque se trata de una reforma hecha a la medida de las élites económicas, una reforma que promueve, que facilita la creación de monopolios en información y comunicación en el país, una reforma que cercena los derechos de la información y la comunicación al extremo de establecer, de reestablecer, y yo quiero hacerle un llamado a los colegas periodistas, porque esa fue una batalla nuestra, de restablecer la censura previa. Esta ley que acaba de aprobar esta Asamblea sin mayoría, sin quórum, espúrea, esta ley que acaba de aprobar, dice qué puede decir un ciudadano y qué no puede decir a través de un medio de comunicación. Bastante que batallamos los periodistas para que la Constitución consagrara el derecho a la libre expresión sin censura para todos y para todas. Y los medios alternativos y comunitarios en esta ley de telecomunicaciones no solamente se le limita en el área geográfica, que solamente se inscribe a la parroquia, sino que además se dice qué puede decir y qué no puede decir un ciudadano a través de un medio de comunicación. Yo les recuerdo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra además en atención a lo que son derechos universales y a lo que es la misma Carta Democrática, la libertad de expresión para todas y para todos, haciendo ver, haciendo la salvedad con el que todos somos responsables de lo que decimos. Eso lo acaban de echar para atrás en esta Asamblea. Pero mire, queremos alertar incluso a quienes hoy en día tienen concesiones de radio y de televisión. No se dejen enseguecer por apetencias momentáneas y personales. Lo que se ha aprobado hoy aquí, que gracias a Dios y a la voluntad democrática del pueblo venezolano, no tiene validez, pero lo que se ha aprobado aquí es simplemente entregar ese bien público de interés social, que es el espectro radioeléctrico, y la comunicación y la información a los grandes poderes económicos. Quien hoy disfruta de eso va a tener que confrontarlo a futuros de ser aprobada esta ley. Quiero solamente para cerrar, decir que, bueno, a pesar de todos los esfuerzos de la derecha por cercenar la verdad, por ocultar la verdad de Venezuela, nuestro país acaba de darse un triunfo diplomático ejemplar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante la pretensión de la derecha internacional de condenar a Venezuela en un acuerdo propuesto por el gobierno de Paraguay, Venezuela triunfó 88 votos a 21 por encima de quienes pretendían acusar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un gobierno violador de los derechos humanos. No se puede tapar el sol con una campaña mediática, no se puede tapar lo que quiere decir todo un pueblo a punta de mentiras y de desinformación. Muchas gracias. Y nosotros escuchamos lo que eran las declaraciones de la diputada por el bloque de la patria, Tania Díaz, quien reiteraba el carácter ilegal de esta ley orgánica de telecomunicaciones que a su juicio viola, privatiza este derecho a la información. Igualmente decía que van a estar bastante atentos. También reiteraba ese triunfo que tuvo Venezuela en la ONU. Es parte de la información que nosotros podemos ofrecer. Más adelante estaremos ampliando sobre este tema. Volvemos contigo, Lorena. Gracias a Bienni por la información. Nosotros despedimos ese avance informativo para continuar con Punto Crítico.